Hola, 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 gusto de saludarles. Comenzamos un nuevo programa de Así de Simple. Y sé que esto le va a gustar mucho este programa, porque vamos a hablar con una psicóloga que... Vamos a ver todo lo que es la psicología actual en Chile y también en Latinoamérica. Pero para eso ella tiene muchos títulos más. Pero yo quiero más que nada que usted la conozca y que después también podemos hablar de un magíster que hizo ella con respecto a los traumas de infancia, todas esas cosas, pero yo prefiero presentarla y como yo soy preguntona, creo que así me acompaña. Una vez más le presentamos Así de Simple. Continuamos y les presento, pero de verdad que le doy muchas gracias por aceptar la invitación a la psicóloga que ella se llama, por supuesto, Pamela Aguilar Acuña, psicóloga clínica. Un gusto, Pamela, ¿cómo estás? Muy linda presentación, gracias, encantada, agradecida de invitarme a esta conversación tan bonita contigo, Susana, encantada, feliz de aceptar tu invitación y nada, lo que necesites y lo que pueda aportar para ti, para tu programa y que yo sé que te gusta tanto ayudar a la gente. Así que nada, por eso, gracias por la invitación. Me encanta, yo soy bien preguntora. Me encanta, eso es muy bueno. Compartamos, ¿cómo podemos distinguir entre la tristeza? Claro, porque yo puedo decir, estoy triste, no, hoy día no me quiero levantar, hoy día, pero hay tristeza y la depresión clínica. Sí. ¿Hay una diferencia? Claramente hay una diferencia y la diferencia fundamental tiene que ver con tiempo y lo que llega, porque la tristeza es pasajera, me pasó algo, terminé con una pareja, pasó algo con mi hijo, o tuve una decepción en el trabajo. Es normal tener el sentido de la pérdida en la tristeza, pero ¿sabes cuál es la, dónde está la diferencia? Es que cuando ya esta tristeza comienza a hacerme poco funcional, cuando ya no me quiero levantar, cuando de verdad no tengo ganas de nada, cuando mis niveles de cortisol, como dicen los neurólogos, los psiquiatras, se elevan a un nivel donde ya no me deja funcionar, donde mi vida se inhabilita. Entonces, desde ahí comenzamos a marcar la diferencia, decimos, chuta, esta pena no se pasa, y esto no se pasa, y no pasa, y no pasa, y dejo de funcionar, y no me quiero bañar, y ya no te quiero besar, no te quiero tomar la mano, no quiero salir. Es bien triste. ¿Y sabes qué me pasa? Porque yo soy una psicóloga que me he formado en el mundo rural. A mí me encanta, yo soy de Santiago, yo trabajé ahí a mucho tiempo, pero cuando conozco este mundo, tuve que adaptar mi psicología, porque nosotros tenemos otra forma de batir. Por ejemplo, tenemos sentido de pertenencia, sentido, yo digo, me siento muy de acá, yo voy a, me siento del hogareño. Tenemos sentido de pertenencia, tenemos esta cosa de, tenemos comunidad. Cosa que en Santiago lamentablemente ya se está perdiendo, y cómo se va pasando. Bueno, pero la diferencia básicamente tiene que ver con el tiempo y con la funcionalidad en el sujeto. ¿Tú has sentido depresión alguna vez? Sí, sí, y es muy triste. Es desagradable, ¿no? Es muy triste, porque estuve tres meses encerrada, tres meses... Eso, que yo digo, ¿y por qué no me quiero levantar? Si tengo todo para la vida, y no, y el cuerpo no avanza. No. ¿Cierto? A todos, yo creo que hemos pasado por estados depresivos, yo nunca he tenido depresión, a Dios gracias, pero sí he tenido pacientes donde yo digo, qué pena, y hay gente que no entiende. Pucha que, no, si tú quieres estar así, vos. Y no es cierto que no. Eso no se lo damos a nadie, porque es algo personal, tan personal, y como que gatille en algo. Absolutamente, absolutamente. Yo creo que las personas que han transitado, o que han convivido, porque convivir con un depresivo también es un tema. Por supuesto. Es tremendo. Imagínate, mi esposo fuera, yo no soy casada, pero imagínate, mi esposo estuviera deprimido. Que se supone que somos los dos proveedores, los dos que tenemos que tirar para arriba esto, uno hace una cosa, el otro otro, y es como andar cogiendo... Uno de los dos que, claro, que caiga. Y el otro que tampoco sabe cómo ayudarla, porque la persona con depresión no quiere que la molesten, que la hablen, no quiere nada, todo lo contrario. Y lamentablemente, la gente venimos a decirnos, ya, si todo va a estar bien. Es que yo siempre pienso una cosa, Pamela, lo que a nosotros nos sucede es para ayudar a otros. Yo no puedo sugerir, porque ya no se usa la palabra aconsejar, yo no puedo sugerir a otra persona que haga tales cosas, o entender que esté en depresión, si yo no lo he pasado. Totalmente, totalmente. Y no si yo no me he pasado, si yo no me he formado en aquello, porque de repente, yo no tengo que haber sufrido depresión para entenderlo, pero por Dios que he investigado. Ah, pero es que trabaja tan bien. No, no, no. Y cada vez que voy a un lugar, y yo digo, espérate, no hagáis juicio, no hagáis juicio, porque tener esa enfermedad, como la crisis de pánico, tener crisis de pánico, no, si es... Yo he escuchado a papás, pura cabra, esta cabra lesa, que no... ¿En serio, papá? Estás diciendo eso, no tenés ni idea, la sensación de muerte que viene, esta sudoración en las manos, estas palpitaciones, esta idea de me voy a morir, me falta el aire, no, se me aprieta acá, que no, pues traga nada, ni siquiera las pastiguitas que te ponen debajo de la lengua. Y sienten muchas cosas que las personas no entienden, porque puede que esté en el supermercado adentro, puede que esté comprando y hay harta gente y todo, y un deseo enorme de arrancarse y salir porque algo va a suceder. Y ¿sabes qué? Y una de las cosas más importantes es empatizar. Sí, entender que esta no es una situación opcional, que no es que yo quiera estar así, de verdad que es muy desagradable. Así que a todas las personas que sufren depresión, y yo sé que hay harta gente que te escucha, y es muy triste, sí, y en el fondo, invitarlos a tomar la red de salud mental, tenemos acceso a salud, médica gratuita, en el SESFAM. Sí, hay tiempos de espera, obvio, pero hay programa, en el hospital también, la red está, y tenemos, y somos, y habemos psicólogos clínicos que trabajamos con FONASA, que no es tan caro, hay que buscar la opción, pero hay que atenderse, dejarlo, como toda herida genera un callo, cuando ya es crónica, ya hay muy poco que hacer. No, no, por ejemplo, decir, ay, pero qué voy a ir, si yo loca no estoy, porque lamentablemente, la palabra mental, es como que, si necesita, y para qué le digo, si le dicen que va a ir a un psiquiatra, claro, es peor, entonces, bueno, aprende a ver que es interesante, que usted me acompañe, así de simple, y tratamos, pero las enfermedades, no es lo mismo tristeza, que depresión, no, no es nunca lo mismo, la tristeza, usted la puede sentir, en cualquier momento, y al otro día amanece, pero, rebosante, pero la depresión, es totalmente diferente, continuamos, cuáles son las estrategias, más efectivas, para mejorar, el estrés, en el día a día, ¿quién no tiene estrés? Todo el día, todo el mundo, todo el mundo tenemos, estamos llenos de actividades, estamos llenos de cosas, estamos llenos de, la vida, a veces nos sucumbe, no sé si te pasa, pero nos sucumbe, en esta cosa de, tengo que hacer, ya no, ya no tengo una programación, una autoprogramación, como cuando, bueno, los niños, por eso los niños, tienen muy poco estrés, porque ellos fluyen, fluyen, de acuerdo a lo que se les da, son pocas funciones, las que tienen en el día, claro que está el estrés, y la presión del colegio, pero hay mucho tiempo, de distensión, cosa que deja fluir, yo siento que, una de las mejores estrategias, que yo siento, acá, que funciona, por eso siento que, en regiones, hay menos estrés, porque hay sentido de comunidad, lo que te decía recién, nosotros tenemos sentido de comunidad, sentido de pertenencia, sentido de que, si voy al café de la pelu, me siento, y alguien se va a sentar conmigo, y me va a decir, ¿sabéis qué? Me pasó lo mismo, ¿sabéis lo que hice? No sé, fui y me compré un anillo, ¿sabéis lo que hice? Dejé de pensar en esa cuestión, ¿sabéis qué? No sé, estoy con una pena de amor, estoy estresada, angustiante, ¿sabéis qué? Abrí Tinder, no sé, cosas que, en el fondo, la comunidad nos ayuda a tener estrategias, siento que, para mí, acá, acá, siento que la clave es eso, abrir comunidad, yo puedo hablar con propiedad, de la comuna, de todo lo que es el, este mundo rural hermoso, que tenemos, y tiene que ver con que, yo, siento que el sentido de comunidad, es el que no debemos perder, y ahí tenemos la gracia, de por qué no tenemos, estos niveles de estrés que se viven, no sé, en Santiago, qué pena hablar mal de Santiago, pero, pero eso, en las grandes urbias. Pero es que ahí es todo apurado, igual que, en otras ciudades también. Ciudades grandes, Yo pongo como ejemplo, en el fondo, voy a hablar de Buenos Aires, de... Mucha, mucha, y la gente como que, el mundo, no sé, siempre digo yo, como que el mundo se va a acabar, tienen que, hacerlo ahora ya, entonces, eso no puede ser, pues sí, si uno, y lo otro que también tiene que pensar mucho, porque, así como el estrés está a la orden del día, ¿quién no ha sentido estrés? ¿Quién no se...? Yo pienso que es el cuerpo el que habla, porque está cansado. Pero y el estrés es necesario, si a veces necesitamos tener algo de presión, para poder generar otra estrategia de energía, si el estrés es una mezcla de un poco de miedo, de rabia, de esta ansiedad que mezcla, si es toda una batida adentro, si no, somos una máquina emocional, si no tuviéramos estrés, si no tuviera la sensación de que, a veces ni siquiera lograría avanzar, a veces necesito el estrés para moverme, como la rabia, yo necesito... Aunque genere cortisol. Aunque genere cortisol, pero ahí está el tema, como estamos tan mal educados en educación emocional, yo debería saber retener cuando la rabia es para pegar un combo y matarte, o cuando esa rabia me sirve para movilizarme, y correr, 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 y atajar a un delincuente, por ejemplo. Cuando esa rabia me permite avanzar. No hay que demonizar las emociones, las emociones hay que validarlas, hay que quererlas, y hay que decirle, a ver, yo mando aquí, no se mando solo. Nada de que voy a andar llorando, que voy a llegar a la oficina llorando porque estoy mal, no, a ver, la pena es por esto, pero yo me limpio los ojos, me seco, me arreglo, y yo tengo que atender a mi paciente con la mejor de las caras, porque él viene a pedir mi servicio, y no tiene por qué estar. Exacto, y le ayuda. Absolutamente. Es como estar llorando la psicóloga imposible. O un profesor, o un carnicero, imagina, llego a comprar carne y está el carnicero y me meto llanto ahí. ¿Cómo se te ocurre? Y ahí el tema es que nosotros nos podemos demonizar. Tengo pena, pero tengo que saber afirmarle, decirle, a ver, le vamos a dar un lugar, vamos a llorar después, porque sigo teniendo pena, pero tengo que gestionarla y moverme en virtud de eso. Si no, no sabríamos ser evolutivos, no podríamos avanzar. Ya. Eso me pasa. ¿Y ahí se sugiere el descanso o no? Siempre, 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 siempre. Creo que el ocio, el descanso, esta cosa laxa que no nos damos ahora los adultos, sobre todo, muy necesario. Ya. Muy necesario. Ya. Por eso amo el tema de las 40 horas, que tenemos más horas de descanso. Y ojalá la ocupemos en descansar. El burro hablando oreja, yo trabajo mucho, pero me encanta, es que me encanta. Entonces, como para mí, es placentero estar. Trabajando. Sí, absolutamente. Ya. ¿Por qué pregunto? Porque muchas personas dicen, no, no puedo descansar, voy a descansar cuando el niño crezca, voy a ser feliz cuando el niño salga de la universidad, voy a hacer esto cuando compre la casa, voy a hacer... Qué rabia. Y se pasan las vidas, no disfrutan, no descansan, no hacen... Y te compraste la casa, y tus hijos crecieron, y sufrieron la casa, y estáis en la casa sola, una casa linda, sola. Sola. Porque no juntaste gente, porque no te diste los espacios para ir a la reunión de la junta de vecinos, no fuiste a la... Cuando hicieron una convocatoria, no fuiste a la reunión de apoderados, porque en realidad no tengo tiempo, y nunca tenía tiempo para interactuar. Y me fui quedando sola. Y ¡ay, ay, ay! Yo me acuerdo que yo participé en un estudio que se hizo en el... Oncológico, en el López Pérez, pero es un estudio chiquitito que hicimos en la universidad, en alguna época. Y sabes que una de las cosas más terribles que yo veía con los enfermos terminales de cáncer, era... No la enfermedad en sí, los sentimientos de soledad. Pero claro, por eso digo. Estar solo es... ¡Ah, diablo, qué es! Terrible. Terrible, terrible. No se lo... Y no es porque... Hay gente que no me gusta estar sola. A mí me gusta mi espacio, me gusta llegar a mi casa, ver tele, tranquila, ok. Pero, pero también me gusta venir y decir, tomemos un cafecito. Exacto. Ven a tomar once, ¿sabés que te traje un queque? Llovió, el día que llovió la lluvia. La sopa y pillas. Y me llovaban, me llovían, y tal, la vecina, oiga, y se sopa y pillas, ¿qué eres? Mándale a Flor, que es mi hija. Y pasaban estas cosas comunidades. Por eso yo siento que en regiones es más feliz. Yo soy una amante de acá, por eso yo... Tantas flores que le tiro. Pero me fui al tema, ¿no? Tantas. No, pues es que lo triste que es no hacer comunidad, no estar más que nada solo, porque esperé que el niño creciera, esperé que fuera a la universidad. Es profesional, se casó y se fue. Y yo ahí me quedé pues esperando, y sigo esperando. ¿Por qué? Porque no quiero perder el tiempo en esto, no quiero perder... Y resulta que el tiempo se me va en otra cosa. Sí, sí. Y eso, y la soledad tiene que ver cuando... La soledad fea. Cuando nos llevamos mal con el que vive adentro mío. Ese triste, pues, porque no lo conozco. Me encargué tanto de mi hijo, me encargué tanto de que... pagar la cuota, me encargué tanto de que cumplir las expectativas de otro, y cuando ya no tengo que cumplir ninguna expectativa, me doy cuenta, ¿y quién vive conmigo? Y que estoy sola, no tengo que él me pase un vaso de agua. Y además, que nosotras, las mujeres, especialmente, nos llevamos súper mal entre nosotras mismas, porque estamos toda la vida criticándonos. Que no me quedo bien, que no sé qué, que yo no soy buena profesional, yo no soy buena mamá, que yo no soy buena esposa, que a mí por eso me joden, que yo no soy buena... Y siempre estoy en ese conflicto. Imagínate lo que es vivir día y noche con esa mujer aquí adentro, y uno así despertar, y ya se despertó criticándote. ¡Qué mal, qué mal! Y después te tenés que quedar sola con esas dos, que somos Pamela y Pamela, que viven, y se llevan pésimo, porque una critica, y la otra trata de avanzar, entonces ya esta se empieza a echar para abajo, y dice, qué desagradable vivir en este desagrado constante de la crítica. muy bueno, muy bueno, no se separe de nuestra sintonía, que continuamos. Es importante actuar con otras personas, salir, descansar, notar la tristeza, la depresión, ver el estrés, todos esos temas son que muchas veces no se conversan, pero que yo lo siento, que yo lo tengo, pero no consulto. ¿Por qué? ¿Qué voy a salir de la casa? ¿Qué voy? Sí, salga, le va a ayudar, va a volver de diferente forma. Por eso continuamos con Pamela en este tema que está tan interesante. ¿Cómo son? La psicología actual, lo que está sucediendo y en nuestro día a día. ¿Qué impacto tienen las relaciones interpersonales en la salud mental? Lo mismo que estábamos conversando, pero lo importante que es que yo salga, que yo converse, que vea otras caras, que vea... Ahora, hay que ver otras caras que sean empáticas, porque pasa, no sé si te pasa, que uno va y le cuenta y hay gente que te hace como ya. Esa actitud no sirve. Yo siento que todos deberíamos ser cuidadores de todo. Y en las relaciones interpersonales me pasa harto, porque yo trabajo harto con educación y siento que antes teníamos la capacidad de que todos nos hacíamos cargo de todo. Por ejemplo, yo veía a mi mamá, veía a un niñito en la casa que iba saliendo del colegio y que iba caminando para otro camino que no era su casa. Mi mamá le paraba el carro y le decía, oye, 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 ir para allá. Yo en cinco minutos llego y voy a estar con tu mamá y le voy a decir si llegaste o no. Y tenías que meterse. Y hoy día ya no nos involucramos y yo siento que es importante porque si yo sé que esa criatura se va a ir a fumar marihuana, va a ir a consumir tussi, yo le paro el carro nomás porque abre mi alcalde, enójate, me da lo mismo, pero yo te estoy cuidando. Pero cuando lo haces de buena voluntad porque si lo estáis haciendo de intruso. Oye, 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 devuélvete que esa no es tu casa, ¿no? No, pues, no, no. Pero antes uno le permitía eso a la gente adulta. No sé qué pasa, hoy día los adultos no nos hemos dado tanto a respetar, siento yo. Siento que antes yo respetaba a todos mis tíos, a los profes, a los profes ellos eran... Si el profe decía, más encima me acusaban y mi mamá nunca me iba a dar el favor a mí. No, eso no... Lo había dicho el profesor. Listo, y te quedas. Y en eso nos perdió cancha, tiro y lado, porque ya no somos una comunidad de adultos formando nuevos niños. Somos una comunidad de niños formando nuevos adultos en búsqueda del amor. ¿Por qué? ¿Por qué? Y hay una frase muy bonita que hay un mentor que se llama Yokoi Kenji, no sé si lo he escuchado, que es un inglés japonés, que es la mezcla de inglés japonés y dice, estamos siempre en la búsqueda de que nuestros hijos nos amen. Y en realidad, ¿qué me importa a mí que me ame ese cabro, chico? A mí me respeta. Yo lo adoro. Y él dice así la frase, el negocio es este, usted a mí me respeta, yo a usted lo amo, pero usted a mí me respeta. A mí me da lo mismo si usted me respeta, me ama o no. Porque ahora te dicen los niños, no sé, no, yo ya no te quiero. Y la mamá va a entrar en una depresión. Fatal. Mi hijo no me quiere. Claro. Y yo, ¿qué? ¿En serio? ¿Qué me importa que no me quiera? Si ese sujeto no va a sobrevivir sin mí, si yo lo alimento, yo lo vivo. Pero al final de la noche va a estar calentito, va a estar abrigado y yo le voy a dar un besito porque yo lo quiero porque el amor incondicional es lo que ayuda mucho. Y eso tiene que ver con lo que estamos hablando, esta cosa comunitaria, el sentido de que todos nos tenemos que amar pero en virtud. Es como cuando el niño quiere irse de la casa. Claro. Y no tiene dónde. ¿Qué va a ser? No tiene ni dónde llegar. Pero puedes creer tú, Susana, que yo he tenido en mi consulta, he tenido adolescente, 13, 14 años y la mamá al lado. Y esta es la situación y la mamá le dice es que yo no puedo hablar porque se enoja. Y yo ahí levanto la alerta. Después dice, ella empieza a contar el relato y el adolescente le dice cállate tú, mira tu cara, esa es nuestra cara y yo digo, espérate, y la mamá no pone el límite. No rayó la cancha. ¿Cómo no ponía el límite? Claro. Ah, no, pero es que en el fondo sí que yo tengo que ser una persona complaciente con mi hijo para que éste crezca normal. Esa pseudo crianza positiva mal entendida porque la crianza positiva dice tengo el límite. Yo te amo, compadre, pero aquí hablo yo. Lo siento, tú esperas porque yo voy a hablar con el adulto para decir lo que yo veo como madre. Punto. Le pasa esto, 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 se amurra, se va, listo. Ya veremos contigo. Sale la sesión, entro con el niño, veo su objetivo. Perfecto. Pero ya no tenemos límites. Hay un mal entendimiento de los padres que están criando en una forma culposa. Eso es lo que tú decís. Culpa, culpa, culpa. Estamos todo el rato con la culpa porque trabajo mucho, porque no lo veo tanto. Y también al trabajar mucho y todo, el niño le pide un avión y se lo trae porque se siente culpable de que trabajan mucho y el niño lo necesita y yo no estaba con él. Sí, yo tengo pacientes repitentes con unos monitores que son de para juegos es límites. Ay, no me acuerdo del nombre. Tengo pacientes repitentes. ¿Qué haces con un niño que repitió de concurso por sus bajas notas teniendo todo? ¿Por qué tú eres capaz de regalarle un monitor, un equipo? ¿En serio? ¿En serio no me cae la estructura? No. No debiera. ¿No es cierto que no? No, porque no se lo ha ganado. Y además debería ser una recompensa como nuestro sueldo a fin de mes. Una recompensa a nuestro esfuerzo. Es como cuando los papás premiaban los siete y nos castigaban los tres. Por ejemplo, y gustaban. Y a mí me iba bastante bien porque era bien matea. Entonces no nos quitaban porque uno nunca quería que le quitaran plata. Pero no. También lo otro que a mí no me gusta con respecto a eso es que uno debe tener autoridad para sus hijos. Sí, pero una autoridad con cariño. Porque si yo no tengo autoridad y lo otro que también confunden es yo soy amiga de mi hijo. ¿De dónde? Imposible. ¿Cómo se te ocurre? Imposible. Pierde toda autoridad, pierde todo. Que no es la misma amistad que podemos tener entre adultos con la amistad que podemos. Porque yo puedo generar con mi hijo, por ejemplo, la idea de... Lasos de confianza. Absolutamente. Que yo no me voy a espantar porque hoy día me habla, no sé, es que mi compañerito está con dos y yo no voy a empezar a poner juicio entre los niños. Todos lo hicimos. Oh, no te creo. Pelemos mientras pelamos, no sé, cocinamos o ponemos la mesa o hablamos de esto. Espacio. Yo no me asusto con cosas que vienen del fondo. Cuando vienen con la idea de que mi compañerito está fumando marihuana, este funalito viene de pastillas, este otro está comenzando a tener relaciones sexuales chiquititos. Todos esos temas, ¿qué hacemos los papás? Escándalo. No te quiero ver en eso. ¿Te has dado cuenta? No te estoy contando para que me juzgues a mí, te estoy contando para que sepas que eso pasa en mi mundo y uno acompaña la conversa, pero después viene esta educación que dice, a ver, si tú quieres hablar de sexo, pregúntame, te voy a decir sin asustarme. Pero aún los temas de sexo en la familia son tabú. Pero deberían no serlo. Por supuesto, deberían no serlo, pero son contados, como dice uno, con los dedos de las manos los que... Deberíamos hablar y normalizar más el tema de sexualidad con los chiquillos porque ser mamá adolescente en esta época es bien distinto de serlo en la época anterior y además no están preparados ni física ni mentalmente las niñas, los niños para ser padres, para tener enfermedad de transmisión sexual. ¿Cuántas veces veo chiquillos con adolescentes con una enfermedad? ¿Por qué? Porque nadie me explicó que el uso del condón y que te lo regalan en el Cefampo, en serio. No, y lo otro, no sé, hay también, bueno, yo no me voy a meter en esos temas porque nosotros estamos hablando de otros, pero a mí me apasionan. Yo no puedo entender que se les regale o los mamás o los papás cuando dan a los hijos, o sea... ¿Por qué no? Me gusta la discusión, porque también... porque fue en mis tiempos eso no se hacía, o sea, ¿cómo voy? No, 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 no. Hoy día tenemos acceso a la... a tener... a... Ah, sí, 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 sí. Y yo no puedo competir con esto. Hoy día la inteligencia artificial, las redes sociales, la... todo está centrado acá. Y acá hay una información que si yo no me actualizo me quedo fuera de la vida de mi hijo. Entonces no lo puedo acompañar, no lo puedo aconsejar, no le puedo sugerir. Entonces lamentablemente estamos obligados a involucrarnos en este mundo sin dejar de poner límite, que no significa ya para que te desaburrá y quédate hasta las 4 de la mañana. No, pues compadre. A las 9 se corta y corto el internet y me dio el teléfono y lo guardo en cajón. ¡A lo mismo! Te permite interactuar, te permite conocer el mundo que yo también debo conocer. Muchos papás míos no se meten a TikTok, no conocen el juego Free Fire. Y ahora Free Fire tiene cuando los niños van a comprar esta... se llaman monedas, se llaman, no sé, bueno, apretáis un... para comprar, aparecen imágenes fonográficas. Imagínate lo que altera a un niño. Entonces... ¿Qué decís tú? ¿Mejor no le pongo Free Fire? No, pues... ¿No? ¿No? Que un niño adolescente no juegue. No, ¿por qué va a jugar con eso? ¿Con Free Fire? Que es un juego. No, 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 ¿por qué? Porque queda fuera de la red. Es como que a mí me dijeran cuando yo era chica, oye, pero es que todos saben patinar y tú no. Uno se siente mal, pues es parte del mundo. No, pues no, usted no es de ese grupo, de ese lote, de ese... ¿De los patinadores? No. El mundo está acá. Lamentablemente, hay mucha resistencia. ¿Y por qué tiene que ir él precisamente? ¿A dónde? No, a la programación, estoy hablando del juego. No, 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 al juego. ¿Por qué tengo que ir al juego? Para interactuar. Es una nueva forma de socializar. No hay que demonizar las redes sociales, no hay que demonizar los juegos interactivos. No sé, en eso yo... Por eso no voy a abarcar más ese tema porque yo soy el antiguo. A mí me encanta, ¿sabes qué? Por eso me gusta a mí, a mí me gusta discutir. No, no, está bien. O sea que Pamela, le darías condones a tu hijo. Yo le daría condones a mi hijo, depende de la edad y con una socioeducación previa. Sí. Pero siempre que sepa cómo, con quién. A mí no me importa que tenga relaciones sexuales, me importa que se cuide, y que sepa que a una edad el sexo está relacionado con el afecto. Que no es por moda, no es que yo voy a estar haciendo el amor con cualquier persona. Porque no puedo negar, o sea, ¿tú crees que las relaciones sexuales se inventaron en esta época? No, podría ser. Segundo modo. Sí, loco. ¿A qué edad comenzamos a tener relaciones sexuales promedio de las personas? 18 años, 20 años, no. Idealmente, sería hermoso que fuera así. ¿De 13 años? 15, los niños ya están, antes, ya están teniendo relaciones sexuales. ¿13 años, 12 años? Ya están teniendo relaciones sexuales, y hay niños embarazados, esa niñita, con enfermedades. En el mundo actual, pero antiguamente. También, mi mamá se embaraza a los 15 años. No, yo también a los... ¿A qué edad? También la burra hablando de oreja. Y nos embarazamos antes, el tema es que hoy día se ha extendido, el tema es que ahora no fuimos al chancho, ahora ya la chiquilla no quiere tener hijos. No, mejor. Pero nos vamos a quedar sin humanos, porque sin los humanos somos tan bonitos. Y seguimos, bueno, yo tengo todas estas preguntas, pero se nos va a ir el programa. verdad, nos apasionamos. Es que yo me apasiono con estos temas, porque nunca se tocan, no se conversan en la televisión. Entonces, esto es lo que interesa, en su casa, señora, el señor en su casa, porque el niñito, sí, pues si lo vio en la tele, si lo vio... No, pues qué mejor que le cuente su madre, su padre. ¿Sí o no? Absolutamente. Y para eso nos tenemos que formar, educar. Siempre, siempre. Muy, muy, muy educados con respecto a cómo criar. Criar hoy día es difícil. Chiquilla, por Dios, por Dios que es difícil hoy día. Pero no me puedo quedar con la queja nomás, porque tengo que hacer algo, me tengo que mover. Por supuesto. Y para eso estamos. Hay programas especializados en habilidades parentales. Anda, pregunta, métete a internet de habilidades parentales, cuáles son las más importantes para las distintas etapas en el sistema público. El Chile crece contigo hasta los nueve años, te enseña cómo ayudar, acompañar a un niño. Tú vas al celular y te preguntas, la matrona te enseña, el médico, la enfermera, te enseñan. No es, te pasas material de cómo criar, no solo en la sexualidad, en lo formativo, en lo emocional, en el desarrollo físico. Y lo importante también que es tratar a su hijo o a su hija cuando tenga algún problema y no porque lo lleve al psicólogo, va a estar loco. Ya saquémonos eso de la cabeza que muchas personas, ¿cómo voy a llevar a mi hijo o a mi hija al psicólogo? No. Si no está loca. No, pues tiene que ser. Es que eso no, yo creo que cuando usted converse con Pamela, se va a dar cuenta que es amiga, que le ayuda, que va a ser un potencial importante en la relación con su hijo o con su hija. Vamos y volvemos. No se vayan. Continuamos. Y muchas gracias porque no se ha movido de nuestra sintonía. Preguntas más interesantes todavía con Pamela. Ella es psicóloga, no se olvide. Ya vamos a dar su número de teléfono y todo. Tengo más preguntas yo. ¿Ya? ¿Qué caracteriza a una personalidad resiliente con una que se, cómo se puede desarrollar? Bueno, primero entender lo que es la resiliencia. La resiliencia es la capacidad de afrontamiento que tengo ante una situación. Por ejemplo, tengo una desgracia grande, se me quemó la casa. Una desgracia grande, se me quema mi casa y quedo sin nada. ¿Cuántas historias hemos escuchado que la gente sale con lo puesto? O se me inundó como en los casos de las lluvias. Ahora último todo eso. Y hay gente que tiene, hay distintas personas, que hay gente que dice, estoy hablando de una resiliencia bastante superficial porque la resiliencia en general se utiliza para condiciones psicológicas o traumas psicológicos más profundos. Pero voy a, para explicarlo, lo fácil. Y entonces, ¿cómo yo enfrento esta situación? O me siento a llorar, que al principio es lógico, obviamente, pasar un par de días y me siento a quejarme y no hago nada. o lloro un poco, empiezo a llamar, junto a vecinos, voy a la municipalidad, vengan a retirar los escombros, voy a pararme de nuevo, me voy a armar, me consigo un crédito, hago el otro, todo, 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 me empiezo a armar de nuevo. Un ave fénix cualquiera, que para mí eso, la resiliencia es un ave fénix. Comienzo a levantar de nuevo vuelo. ¿Cómo, esta capacidad de cómo enfrento yo los distintos desafíos? Porque hay gente que se queda sumida en la pena y que está bien también, porque no todos tenemos las mismas capacidades. ¿Cómo se desarrollan estas capacidades? Es cuando yo te decía cómo gestionar nuestras emociones. Por ejemplo, yo puedo tener mucha, mucha, mucha rabia y hay gente de rabia ha matado a su mamá. de rabia, de enojado, tanta la rabia que tengo por una situación, disparo y tiro un cuchillo. Y después, yo he tenido pacientes que después, ¿qué hice? No con homicidio, pero con cosas graves, como violencia, violencia intrafamiliar que me ha tocado mucho ver. ¿Cómo hice esto? ¿Cómo hice esto? ¿Cómo hice esto? Porque yo no logro controlar esa emoción, no la atajo y no la gestiono. Por eso es tan importante en salud mental nosotros hablamos aprende a gestionar tus emociones. Gestionala y gestionarla la tomo, la miro, la identifico. Esto es mío, esto es del otro. Esto es mío. Ok. ¿Qué hago con esto? ¿Mato o corro? Corro mejor. Corro y busco otra ayuda. Otra alternativa. No mato, no disparo. Sí se entiende, ¿cierto? Entonces, ¿cómo formo una persona resiliente? Se hace... Antes se creía que aportas de gente que siempre se está cayendo y se para. No. De cómo me... Actúo en ese problema reciente. En distintas situaciones. En una discusión hay gente que levanta la voz, que grita, se te ocurre todo. Y hay gente que escucha, analiza, observa y toma una buena decisión. ¿Cierto? Tú eres una muy buena escucha, por ejemplo. Tú escuchas, tú miras, observas y después omites la opinión. Yo me he dado cuenta de eso, de tú, como Susana. Siento que eso, eso es bien positivo porque en el fondo yo no doy una opinión impulsiva. Espero, analizo, medito y después digo, sí, por lo que te he visto. Eso, eso es ser resiliente. Resiliente, es la... ¿Cómo capta la capacidad de afrontamiento para sobrellevar distintas situaciones de la vida? y hay que hacerlo de la mejor manera porque si no me paro yo, ¿quién me va a ayudar a pararme? Por eso hay que aprender a vivir con esta que vivimos adentro, con el inconsciente y la consciente. Entonces, el inconsciente tengo que enseñarle que me hable bien. Háblame bien, dame cariño todos los días, dime que soy linda, dime que soy simpática, dime que soy... porque si yo no le enseño eso, cuando nos quedemos solas y nos enfrentemos a un problema, esta otra me va a atacar, más, que normalmente tiene que ver con traumas de la infancia pero ahí ya nos vamos a meter con cosas más complejas. no, 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 no. Pero es una niñitaría. Y no, cosas difíciles no les hablo yo porque mi público lo quiero mucho, entonces, para qué... Pero no hay que negarse a las traumas de la infancia, hay que enfrentarlos. Exacto, y muchas personas los tienen, los tuvimos, los tenemos, los tenemos y... Todos. Y no, nadie lo... No, pero es que van a decir porque... No, hay que enfrentarlos y actuar de la mejor manera. Sí, sí. ¿Cuáles son los principales desafíos en el tratamiento de los trastornos de ansiedad? La ansiedad es uno de los trastornos más complejos que hay porque es como como que una juguera me tiene tantos elementos, un poco de miedo, un poco de desesperanza, un poco de depresión, un poco de futuro, un poco de pasado, un poco de presente y todo eso se llama ansiedad. ¿Vieron? ¿Viste la película Intensamente Doble, nueva? No. No, bonita, bonita, que habla de las emociones, que está ahora, boom, para las vacaciones y vienen los niños y yo invito a todo el mundo a verla porque ejemplifica lo que es la ansiedad, lo que hace, que es buena también, como todas las emociones también tiene su lado bueno, pero tiene esta complejidad de que tiene muchos factores, muchos elementos. Primero, tenemos que entender qué es la ansiedad. La ansiedad es un exceso de futuro. Por ejemplo, hay gente que está viviendo todo el tiempo, ah, es que el lunes tengo esto, ah, es que para el cumpleaños voy a hacer esto, es que voy a organizarme para esto, es que voy a juntar porque a fin de año quiero hacer esto. Siempre estoy viviendo en el, yo le digo, déjate vivir en el 2030 y devuélvete hoy día al junio del 2024, devuélvete a hoy, que es diferente de la depresión, que es exceso de pasado, es que antes mi vida era así, es que yo me acuerdo cuando yo estaba así, es que yo era linda cuando era joven, era flaca y era hermosa, es que yo me acuerdo que yo tenía mucha energía, es que yo me acuerdo exceso de pasado y otra vez no nos centramos acá. Por eso aparece tanto hoy día que la gente dice, que lata todo el mundo, todos los jibes andan hablando de aquí y ahora, pero es tan importante estar conectado aquí y ahora, disfrutar esto, disfrutar que estamos, tú y yo en un estudio de televisión, conversando salud mental, en tu programa, disfrutando este momento. Claro. Yo no estoy ahora pensando en el cumpleaños de mi hija, no estoy pensando en la Navidad, no estoy pensando que el próximo año me voy a operar la pechuga o la espalda o me voy a sacar guata o que voy a ser un magíster de nuevo. No, yo estoy pensando en que aquí estoy disfrutando un programa contigo y eso es apretar a conectarse con esto, conmigo, con hoy, que es tan bonito, que es tan bonito, tan bonito, tan agradable, esto mismo y nos vamos perdiendo y por eso la ansiedad como exceso de futuro de lo incierto, de lo que no sabemos qué va a pasar. Porque además el 90% de las cosas que es las que sufrimos no pasan. Mi hijo se va en auto por la carretera y yo siempre pienso que va a chocar. Nunca choca. Y uno está todo el rato para ver la cabeza. Va a chocar. Que llegue bien. Va a chocar. Que llegue bien. Que llegue bien. Que no lo asalten. Va a Santiago que ojalá no le hagan un portonazo. No pasa nada y sufrí y como el cerebro Antes de tiempo. Y como el cerebro no distingue realidad de fantasía me tiró el cortisol a la porquería y yo quedé angustiable porque el cerebro no distingue. Pasó, no pasó, va al cortisol, disparar para poner el estado alerta. En caso de que pase algo y como no pasó ¿Qué hago con todo ese cortisol? Intoxico los pensamientos y empiezo a envenenarme. Por eso hoy día la ansiedad es una de las patologías que más nos cuesta que más tenemos en la consulta obvio de como asistencia que nos piden ayuda pero es una de las más difíciles de tratar porque es decirte devuélvete, devuélvete, está ahí aquí, disfruta esto, valora esto, vota esto, no nos cuesta sacar las mochilas. ¿Por qué muchas personas relacionan la ansiedad con la comida? ¡Ay, es que estoy ansiosa! Espo, espo, porque en el fondo lo que hace el vacío que existe, mira, yo estoy viviendo el futuro, no me quiere, mira, querer o no, ya voy a poner un ejemplo burdo ya para que se entiendan. Como tengo todo ese vacío, ¿cómo lleno ese vacío? de incertidumbre. De incertidumbre. Y eso genera un rato de alivio. El tema es que el alimento que viene no sacia momentáneamente que normalmente son snacks, papas fritas, todo lo que es carbohidrato, que de aquí para abajo es azúcar. Azúcar que se sintetiza y se va al cerebro como un apagador de energía. Entonces la ansiedad hace esta sensación. En cambio, si me vienen estos picos de ansiedad, que es normal, agarro un puñado de almendra y esta grasa natural o un pedazo de palta, por ejemplo, va a saciar y va a estar más tiempo llenando el vacío emocional, que en realidad lo que hay que trabajar en serio es ¿por qué estoy pensando si me quiero y no me quiere? No tengo por qué estar pensando en eso. Si me dan a venir a rematar o no la casa. No, hoy día no me la han rematado, bueno, ya. nada saco con angustiarme ahora en la noche porque no va a venir a nadie a arrebatarla. Mañana me despierto y pienso en la cuestión o hago algo en la cuestión. Sí, pero las mujeres somos más que exageradas. Somos exageradas, sí, porque somos más emocionales. Menos mal. Imagina que fuéramos como los hombres muy racionales. No, los hombres son más tranquilitos. ¿Qué diferencia en la psicoterapia breve a otro enfoque terapeuta? Yo soy especialista en la psicoterapia breve, la terapia breve centrada en las soluciones, así se llama. Y tiene que ver que voy al foco. Yo vengo porque tengo pánico escénico. Trabajo contigo pánico escénico. Me da lo mismo si tu abuelito cuando era chico te pegaba, te empujó. No, yo trabajo contigo el pánico escénico. Tiene pauta, está dirigido, es corto, es simple, voy al foco. Yo tengo ganas de iniciar un, ser más motivado en el deporte. Ok, ¿sabes cuál es la única dificultad de eso? Es que los seres humanos somos súper, ¿cómo decirlo para no ofender a nadie? Tosudo. ¡Porfeado! ¿Qué sabés? No como a saber que no. Yo te digo que yo te doy tarea para 15 días que te digo de tal hora a tal hora tenés que hacer esto porque necesitamos modificar patrones porque eso es lo que hace la terapia, patrones para modificar esa conducta que creía porque yo trabajo con un solo objetivo. Voy a este objetivo y tac, tac, tac y la gente al cuarto día vota. Y después engrupen, llegan a la asesía y dicen no, si todos los días lo hice, mentira, porque yo notaría perfectamente que puedo saltar al otro capítulo contigo. Ay, no se puede. ¿Por qué? ¿Por qué te hago estancado ahí o qué? Porque te hago otras preguntas, te hago otro test y te digo no, me estoy engrupiendo y yo digo ¿para qué se engrupen a sí mismo? ¿Para qué? Sí, porque me estoy engañando sola. No es tontera. Y después el problema es que la psicóloga es la mala. No me ha hecho nada de bien ir a la psicóloga sin que para aquí. Si no hiciste ni una tarea que te dije, hombre, y los hombres son más duros en la cabeza. Las mujeres son más obedientes. Es que al hombre le cuesta más buscar ayuda. Sí. Sobre todo al hombre rural. Sobre todo al hombre rural le cuesta mucho. Mucho porque hay mucho sesgo. Acá tú me entrenaste y dijiste ir al psicólogo y ir a hablar con locos. No, pues ya evoluciona. Es que le cuesta porque la gente tiene un mal concepto de la psicología, tiene un mal concepto de todo esto que, ay, pero si yo no estoy loca, yo, ¿a qué voy a ir? Y más encima tengo que salir, yo no quiero salir. Claro. Claro. Y sí, pues yo no quiero salir, gente en el campo no sale nunca de su casa. Yo sé que usted quiere hacer una pregunta, la misma que yo con respecto a la niñez. Sí, también vamos a hablar de eso. Sobre la mejor niñez. porque cuando hablamos de repente de esto, de lo otro, ignoramos las leyes, ignoramos, o que alguien le dice el cename y ahora ya no es más cename, ex-cename. Ex-cename, mejor niñez ahora, sí. Exacto, la mejor niñez, que es totalmente diferente. Absolutamente. O sea, igual mantiene una línea que tiene que ver con la protección, pero se han cambiado muchas cosas porque hoy día buscamos la prevención. Eso tiene que ver con que hoy día la idea, el fundamento tiene que ver con prevenir los hechos vulneradores de niños y hacernos todo en la comunidad responsable de nuestros niños. Es difícil, es una tarea a largo plazo, pero yo trabajo en el diagnóstico clínico que es donde se derivan los niños, llegan las causas y es tan fácil denunciar anónimamente denuncio, nosotros tomamos el caso, investigamos y dejamos a ese niño al menos protegido y a ese niño que está siendo golpeado y al menos este padre o madre golpeadora o tío o cualquier abusador está asustado porque sabe que hay gente que lo está mirando entonces no se atreven al menos ese niño que ha protegido físicamente al menos que es un gran paso. ¿Y por qué la gente no se atreve a denunciar por temor? Yo creo que eso, yo creo que culturalmente no sabemos que hoy día primero que denunciar es anónimo que no tengo que decir quién nosotros invitamos siempre a los colegios invitamos a los a todos los estamentos a los vecinos a los tíos informa tal cosa ¿qué pasa? es que si mi cuñada me denuncia a mí que yo maltrato yo lo veo mal pues yo lo miro mal ¿cómo es? y me enojo con esta cuña es un problema ¿cierto? voy a ser un problema familiar pero ¿qué es lo que tengo que aprender a entender que lo que quiere esta cuñada es enseñarme que yo no puedo pegarle a un niño para que por supuesto porque porque todavía normalizamos la violencia ¿me lo puedes creer tú? sí, por eso que bueno por eso a mí me interesa yo sé que actualmente trabaja en la red mejor niñez ese es el exename sí porque la gente muchas veces dice no pero si se lo van a quitar y se lo van a llevar es que no pueden hablar algo que no conoce eso que no conocemos absolutamente no podemos decir que y me da tanta rabia cuando la gente asusta que te van a llevar al cename entendiendo que te vas a llevar a un lugar donde te van a tratar más mal primero un niño que llega a una residencia al cename es un niño que se le ha vulnerado de tal nivel sus derechos que ha sido maltratado que ha sido abusado que ha sido violado que ha sido golpeado que ha sido los vejámenes más horribles donde no hay nadie que se pueda hacer cargo donde ya pasaron por programa de prevención y a los adultos no les dio miedo porque pasaron por programa de reparación y a los adultos no les dio miedo porque ya pasaron por tanta instancia donde se les dio la oportunidad a esos adultos de que cuidaran a sus niños y no resultó nada ahí es donde uno toma a los niños y los lleva a un lugar donde se supone están mucho mejor y si están mucho mejor porque todo el mundo dice no pero es que en el cename han pasado cosas obvio como en todas cosas pero fíjate que le pasan menos cosas que lo que le pasa en la casa de origen ya no hay una persona que llega todos los días curada a pegarle con un palo exacto entonces al menos tiene todos los días comida está calentito va al colegio se asegura en eso al menos se asegura en el desarrollo obviamente existen como en todos lados existen situaciones que se salen y lamentablemente son esas las que se conocen pero nadie conoce de mucha gente que sale de la residencia de cename por su mayoría y hoy día son profesionales y hoy día trabajan y hoy día tuvieron una mejor vida de la que sus padres debieron darle por consumo de droga por negligencia por porque son personas que no estamos preparados y no estamos preparados para ser papás a veces los vecinos los amigos alguien que está ahí escucha como llora el niño la niña como absolutamente hablábamos recién de esa guaguita que murió que bueno no sé si murió o no parece que la dejaron en estado grave que la mamá además la golpeaba y todo todo de claro que decíamos que terrible lo que pasa yo no puedo creer que alguien se atreva a hacer algo así esta misma niña te acuerdas de este señor que abusó de amar si es mala la chica si la hambre su mamá es consciente de esto ok a lo mejor también tenía un trastorno de personalidad o psiquiátrico emocional no sé no voy a jugar porque yo no he visto esa causa donde está la gente que circunda esto profesores educadores que veían que esta niñita llegaba esta guaguita que lloraba donde diablos está la gente que se calla de esta situación y que están alrededor y que escuchan muchas veces eso me pasa a mí cuando vienen con un con un cagüín les digo ya llamemos a lo ir y pagamos la denuncia explícame yo les digo yo hago la denuncia porque es anónima yo necesito que alguien vaya y se active y mire y le ponga ojo y al menos alguien amedrentado se asusta hay gente que no se asusta porque sabes lo otro Pamela que mucha gente no denuncia entonces no se encuentra en registros como voy a saber yo que en tal lugar a ese niñito lo abusaron a esa niñita le pegaron esa niñita está sufriendo si no hay registros como no importa hoy día está súper vulnerado que grabemos los niños no se puede nadie puede de hecho no deberíamos subir fotos de nuestros niños en las redes pero ya cada quien es adulto da cargo de su hijo yo tengo registro grabo no sé uso este método uso lo que sea llamo carabineros vengan insisto un niño es un futuro adulto y un futuro adulto es una persona que va a significar que este país avance si vamos a estar llenos de niños heridos llenos de niños lesionados este país no va a evolucionar entonces por ahí va por ahí va la consigna básicamente dejar de entender que estas redes de apoyo son eso de miedo yo tengo niños que llegan y dicen tía lo que pasa es que yo no me quiero ir a un cename me da una pena ¿cómo estáis demonizando? yo primero parto diciéndoles tú eres un sujeto de derechos tú no eres objeto de tus padres de derechos no le hacen ver esos derechos que tienen tienes derechos a ti no te pueden violentar pero si tienes que cumplir normas por eso nos tenemos que educar en la vida pero hay que dejar de demonizar la red fíjate yo trabajo en un proyecto y yo sé y yo lo digo con ciencia yo lo hago conscientemente yo evalúo conscientemente lo hago con cariño lo hago con esperando que ese niño tenga una mejor vida ahora si resulta o no si esos padres aprenden o no ya no es cosa mía pero al menos tuve la intención eso y sé que mi equipo o sea mis compañeras son todas todas están en la misma y así como en los de programa de intervención tú me hablabas de Nati que conocías a las niñas de FAE si a las niñas de FAE estuvieron aquí familia acogida estuvieron aquí ellos hacen una hermosa labor porque ellas preparan familias para recibir estos niños pero tienen claro cierto y muy bonito todo y hay un niño que ya se nos escapó de las manos que hay un programa de infectores de ley que es el pie rengo y se nos escapan porque ya están metidos en las drogas ya están metidos en la delincuencia roban ya listo hay un programa que trata de afirmarlo es difícil porque ya está chueco el árbol pero algo se hace y se le pone empeño para que el chueco el árbol chueco en qué medio se enderece un poco cuando dice se perdió es porque ya se fue no se perdió en el fondo en la moralidad de entender que un ser social no puede estar destruyendo ni robando a los demás yo pensé que se había ido y todas esas cosas bueno Pamela podemos seguir conversando pero tienes que trabajar sí bueno muchas gracias yo no sé si te agradó el programa pero es que te juro que conversar contigo tú lo sabes muy bien es un agrado eres una excelente conversadora y gracias por llevar este programa tan bonito gracias por invitarme gracias por por escucharme en realidad porque uno hace con cariño su trabajo como tú te das cuenta que uno que se nota cuando alguien lo hace con cariño a mí me gusta mucho yo siempre lo digo yo no estudié esto pero mientras pueda ayudar a la gente y saber que este tema le va a ayudar de una o de otra forma porque tenemos hijos tenemos nietos y podemos por último darle una palabra de consuelo por supuesto por supuesto entonces eso me interesa yo sé que a usted señora o señor también también les interesa como sugerir porque ahora nadie nos recibe consejos ¿no? nadie recibe un consejo entonces le sugiero mi niñito como que no quiere la cosa le sugiero que haga esto le sugiero que bueno por eso Pamela muchas gracias a ti agradecer a ti muchas gracias tu casa cuando pero nada ¿qué decirte? mi podcast ¿puedo promocionar un podcast? pero por supuesto tenemos en a nadie le importa pero debiera es un podcast muy entretenido que hacemos con una amiga que es abogada y un amigo que es topógrafo por favor síganos en las redes sociales es un programa entretenido educativo nosotros ella como desde su línea de abogada entrega tips de como por ejemplo judicializar un proceso etcétera gratis porque es caro la salud mental también es cara entonces ahí entregamos aporte a la comunidad y de una forma divertida que lo hace nuestro amigo topógrafo Guillo y es entretenido es cortito va todos los viernes a las 8 sí a las 8 y nada pues están en todas las redes sociales a nadie le importa pero debiera es un tema educativo muy bonito el título me gustó el título porque esa de que a nadie le importa alguien tendrá que importarle y algo que aprendí hoy día sociabilizar yo no tengo problema en todos los casos no sé muchas gracias a usted que está en la casa y nos volvemos a encontrar en un próximo así de simple que nos vemos en el próximo